Lati bonito, yo voy a palemuelo, yo dim soleimala Lati bonito, yo voy a palemuelo, yo dim soleimala, lente rive, muen juen solecuche Lente rive, muen juen solecuche, se efem la pena, muen ter et soleil Lati bonito, yo voy a palemuelo, yo dim soleimala, lente rive Lati bonito, yo voy a palemuelo, yo dim soleimala, lente rive, muen juen soleimuli Lati bonito, yo dim soleimala, lente roco Lati bonito, yo dim soleimala, lente ropo la drew Lati bonito, yo dimющi guen化, lente ropeま sur un cazate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!